Hola, ¿cómo les va a todos? Para este día viernes cerramos una semana húmeda e inestable con algo de lluvias que también regresarán a la mayor parte de nuestro país. Tiempo inestable para el centro y oeste argentino. También temperaturas altas, inclusive además para la Patagonia, superando hasta los 30 y 31 grados. Pero vamos a la provincia de Córdoba a ver cómo va a estar este último día de la semana. Tiempo inestable para el centro y sur lluvias con abundante caída de agua en algunos sectores, pero mejoramientos temporarios. Algunos chaparrones también durante este día viernes para el este provincial, mientras que las máximas se mantendrán con pocos cambios entre los 27 y hasta los 28 grados. En el oeste, en Trasglasierra y alrededores, mínima de 15 y máxima de 27. Y el calor se va a apoderar del noreste de nuestra provincia, con máximas entre los 30 y 31 grados para San Francisco y alrededores. Pero todo en el norte provincial, no se espera lluvias, sí cielo parcialmente nublado y viento que estará soplando desde el sector norte. Pero para más información los invito a que nos visiten en infoclima.com. Muchísimas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias!